Esto va a ser un mini tutorial del programa Vaninabox, como están viendo, un programa específicamente diseñado para la gente que estudia. Bastante basado en el estudio de jazz y eso, porque es bastante completo en cuanto a los acordes, a la armonía y todo eso, y tiene algunas librerías que están bastante buenas y están bastante enfocadas en el jazz. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver cuando se abre el programa, este es el panel compuesto en dos partes. La parte de arriba es donde está la parte para setear todo lo que es la canción y la parte de abajo es donde va a aparecer la armonía, donde van a estar los acordes, que serían los compases. Estas pestañitas que están aquí son las partes, como parte A, parte B y ninguna. Es como la estrofa y escribido. Entonces, básicamente, este programa tiene, para mi gusto, demasiadas cosas que están al pedo, pero bueno, se ve que la gente tiene que justificar el sueldo y lo pone, pero para lo que está enfocado, tiene demasiadas cosas. Entonces nos vamos a basar lo que todos queremos, que nos haga la base de la armonía que queremos, y ya está. Entonces, para eso tenemos dos paneles, que es donde nos vamos a basar. Primero está esta parte de aquí arriba, esto que está aquí, que es donde tenemos los canales de los instrumentos que van a estar sonando en ese momento, que son aquí el combo, bass, piano, esto sería todo junto, y acá ya empieza a separar batería, guitarra, stream, y estos tres serían la melodía, el solo, si tiene un solo grabado, y este es el instrumento externo, si estamos tocando un piano desde fuera. Y acá tenemos los volúmenes y el selector del sonido. Por ejemplo, si yo pongo el piano, pues me dice que ahora está puesto el piano acústico. Le das acá y puedes cambiar a cualquier otro sonido, órgano, lo que se te ocurra. Acá tenemos los volúmenes, si, y la reverb y eso, pero bueno, eso es tontería. Después, la otra parte importante sería esta que está aquí, si, pero hasta aquí, si, de aquí para allá, todo esto es chuminadas varias, yo creo, si, salvo uno o dos de todos estos, que es algo interesante. Bueno, esta que es la partitura, y un poco más, real track este que después se los voy a decir que está guay, y si querés grabar arriba, pero es que no tiene sentido. Pero bueno, entonces, primero, nueva canción, abrir una vieja, salvar, salvar dónde, esto es para pasarlo a un modo que no tiene sentido tampoco, y esto es por si, esto sí está guay, por si querés salvar el, si tú escribes una canción, una armonía, y la quieres pasar a otro programa, pues de aquí salvas el MIDI y lo abres en otro programa en MIDI, y eso está bien. Un mixer, totalmente al pedo, y bueno, si querés que la canción se vuelva a reiniciar, si querés hacer un loop en algún compás, o en cuatro compases, lo que sea, sí, el stop. Otra parte, las páginas, sí, si la canción es muy larga, por aquí tenés las páginas, ves, vas cambiando y te va cambiando los, los, va avanzando en los compases por páginas, sí. Y después, estas dos pestañitas son bastante importantes, la primera es Song, donde, donde tenés el, el, digamos, el, la carpeta donde están las canciones, sí, o donde vas a, podés poner tu propia carpeta, sí, haces una carpeta, ahí te guardo la una, la pones ahí, entonces le das ahí, es en este caso, me está diciendo si quería salvar, de lo que sé, pero no. Pues yo ahora mismo tengo aquí abierto el, el archivo de, del realbook, sí, que es un archivo externo, que se pone, sí, que tengo unos cuantos, sí, si alguno lo queréis, pues me lo pedí, se lo paso, pero igualmente acá hay más, si metes en la carpeta de Vaninabox, y tenés varios, varios archivos para abrir, sí, pero bueno, lo, lo, lo más guay es, el, el archivo de, del realbook, como ya dije, pues las más son canciones pedorras que trae, que no sirven para nada, para eso hacerse la uno y ya está, sí, entonces, eh, lo voy a, lo voy a, voy a volver a abrir el mismo archivo, sí, la misma carpeta, entonces acá tenés todos los temas del realbook, sí, por ejemplo, elegimos uno, este, lo leo, le das, te abre y directamente ya suena, te aparece aquí la armonía, sí, y después tenés el nombre, el estilo, sí, que el estilo lo podés cambiar de estilo y tenés también todos los bancos de todos estilos, sí, hay millones, suenan todos más o menos igual, así que otra, 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 otra cosa al pedo que hicieron, podrían haber hecho 4 o 5 ritmos guay y ya está, pero bueno, tenemos la tonalidad, sí, la velocidad, los compases que tiene, que tiene puesto el tema, ¿no? desde el 1 hasta el 24, sí, y las vueltas que va a dar, sí, o sea, esto va a ser de acá a acá y se acabó, entonces si queremos que dé mucha vuelta, pues ya le ponemos las vueltas aquí, sí, el compás, lo mismo, si yo no quiero que vaya hasta el 24, clickeas en el 24 y pones aquí, por ejemplo, yo quiero que haga los primeros 8, vos pon, te das acá, entonces ahora va a ser de aquí, aquí y vuelta, empezar las vueltas que le pongo aquí, ¿sí? habíamos dicho que tenía 24, ¿sí? yo no sé si anteriormente otras versiones, sí, también te lo hace así, ¿eh? le das ahí, le pones al 8, pon, no, no te lo hace, en otras versiones sí te lo hacía, no, en esta te dice que tiene que ponerlo aquí, o nada, lo ponemos ahí, bueno, entonces, básicamente este es el funcionamiento, bueno, le das al play, bueno, le pongo a ponerle que lo haga dos veces, esto te pregunta si la melodía querés que lo haga dos veces, tiene una melodía, ahí tenemos el óleo a 120 que suena que parece, subimos velocidad, aquí, vamos a poner, más o menos por ahí, ¿no? está solo la parte A, no tiene la, no tiene el puente, porque será que este tema está dividido en dos partes para estudiar, y acá le podemos cambiar la tonalidad, tenemos el óleo en si bemol, lo podemos poner, por ejemplo, en mi bemol, si te dice que sí, lo cambia en mi bemol automáticamente, ¿eh? Bueno, ahora, primer parte solucionada, bueno, esto es el tema de la partitura, lo que pasa es que en Mac, la versión esta que yo tengo, tiene un fallo, y no me hace la partitura, pero le das ahí, bueno, mira, acá me la hizo, pero me la hace muy chapucera, ¿sí? porque me salen estas cosas raras, y me vuelve loco, yo no lo uso, pero bueno, ahí tenés la partitura, ¿sí? eso está aquí, en la pestañita esta, ¿sí? después hay muchas paranoias con esto, que si queréis, coméis el tarro cada uno, pero yo no lo hago, porque prefiero tocar arriba del tema, y ya está. Entonces, el siguiente paso sería componer el tema, ¿no? a crearlo desde cero, en este caso son temas que ya vienen hechos, ¿sí? para hacerlo, pues, hay que dar a new, este no lo vamos a salvar, ¿sí? ponemos new, y ahora, viene lo siguiente, para ir agregando compases, ¿sí? tenemos el otro menú, ¿sí? que se pone con el botón derecho del mouse, sobre el compás, ¿sí? y se abre este panelcito, ¿eh? en cualquier lado que lo abra, lo mismo, entonces, tenemos las típicas de siempre, copiar, pegar, borrar, y bla bla bla, y después tenemos estas, ¿sí? que son las que, para ingresar compases, la primera, Churwilder, este, es donde tenemos una gran cantidad de, de formas de, de distintas acordes, ¿sí? tenemos las, las notas, aquí, ¿sí? aquí tenemos, si queremos, que una nota especial, esté en el bajo, ¿sí? por ejemplo, ponemos, podemos poner do, con bajo en fa, ¡pum! y te hace el do con bajo en fa, ¿sí? o podemos poner, yo que sé, bueno, lo que quieran, con cualquier bajo, ahí, porque vamos a estar dando vuelta, ahora, y aquí tenés las diferentes formas de acordes, mayor, sub, do, sub, cuadra, novena, sexta, seis, nueve, bla 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 bla, si, con esto no te alcanza, porque, estás haciendo la composición del siglo, o entonces, te vas acá, y acá tenés, ya para hincharte, ¿sí? tenés cincuenta millones de tensiones, y de forma del acorde, ¿sí? trece, sub, sub, nueve, ahí, viste, para que se caiga todo el carajo, bueno, después de esto, tenés aquí, si querés, la posición, una posición abierta, posición cerrada, y bla bla bla, ¿sí? por defecto, siempre vienen, open voice, como está hecho para el jazz, con este, con esta pestañita, vas adelantando compases, para no estar saliendo todo el rato, ¿sí? si acá agaste con el compás, borras ahí, y acá siempre te dice, meter, ¿no? por ejemplo, vamos a meter un, un trece, ahí está, este me gusta, entonces lo pones ahí, y este lo borramos, ¿sí? ahí está, bueno, básicamente no tiene más nada, ¿no? lo que pasa, que como veis, si yo voy moviendo compases, ¿sí? me lo mueve cada dos, con tiempo uno y dos, tiempo tres y cuatro, y si vos querés poner, un, un compás en el tiempo dos, o en el tiempo cuatro, ¿cómo hace? no se, no se puede, tenés que hacer solo tema, de, que estén metidos en el dos, y en el, en el uno, y en el tres, no se puede hacer tema, nada, mentira, para eso está, la otra carpetita, la otra, el otro panelcito, bueno, este te toca el acorde que está, tenés este, que dice, seteo de acorde, ¿sí? entonces acá ya te aparecen, los cuatro tiempos, por compás, y, vos podés elegir, bueno, yo en el, en el uno, como ya tengo el do trece, ¿sí? en el do quiero meter un re, entonces, o, te vas aquí, y volvés a la otra movida, ¿sí? y ahora decís, bueno, vamos a ponerle el re, point, ¿sí? o, te vas, este lo vamos a borrar, o, estamos acá, o, te vas al tiempo dos, y directamente pones re, con el teclado, una de, ¿no? estamos en el sistema americano, por D, y acá le pones, yo que sé, vamos a ponerle un re, menor, entonces ponemos, la m, ¿sí? re menor, acá le ponemos un sol, directamente, anotaste el acorde con el teclado, sol trece, point, y acá le ponemos un do, do, maj, siete, ¿sí? y le damos ok, bueno, acá te pregunta si, si querés que apoye, y eso no sé qué, acá otra vez lo del pedal, si querés que se quede todo el rato pedal, ¿sí? y esta opción yo no la usé nunca, esto supongo que es para que se quede el acorde sonando, o algo así, no sé, yo esto no lo usé nunca, la probáis ustedes, y le das, pon, y ahí te aparece, el, ¿ve? y ya está, ¿sí? entonces, de esa forma, es para, para poner, cuatro acordes, ¿sí? por compás, ¿sí? nada, no tiene más, si ponemos que la canción termina en el compás 2, entonces le damos aquí, compás 2, pon, y la canción siempre va a empezar y repetirse, de aquí, y ahí está, no me gusta el estilo, bossa nova, yo que sé, vamos a poner una bossa nova, vamos a ver, aquí, la, slow bossa, esto es una, una bossa medio country, ¿qué es esto? señores, un poco de coherencia, la armonía está mortal, pero bueno, está demasiado, después hay más opciones, ¿no? en, en todo lo que es acá, había una opción, que creo que estaba en edit, que era expandir, entonces, claro, porque por lo menos, este lo hace automáticamente, entonces queda una cosa, un poco más lógica, ponemos compras cuatro, y acá repetimos el do, este, se puede copiar, también, a ver, si me lo copia, ahí está, entonces ya, claro, pero al duplicarlo, te duplica también la velocidad, así que lo tendríamos que bajar, para que sea una cosa un poquito más, y te hace un final totalmente pedorro también, ya digo, es un soft que está hecho para estudiar, tú te anotas la armonía, de lo que estés estudiando en ese momento, y ahí te hinchas de tocar, ya está, no le busquéis más, más utilidades, porque no las tiene, y si las tiene, van a ser pedorra, y es como querer hacer, no sé, castillo de arena, porque seguramente hay otro soft, si es para grabar audio, para componer, o para hacer cosas más, con un sonido más potente, esto no sirve, lo máximo que yo he visto, que se puede hacer es, salvar la cosa midi por aquí, le das aquí, y lo abrís en, no sé, en lógico, en donde sea, y ahí le pones otro sonido, pero siempre le va a estar tocando un muñeco, porque te digo, que la línea de bajo es de un muñeco, y el piano es de un sarcófago, más o menos, entonces no sirve, pero bueno, cada cual, entonces ya está, creo que, el soft este, ya no tiene más, no sé si me acuerdo, ah, tiene una opción, que está guay, para sacar solos, por si estás estudiando jazz, y quieres sacar solos, o frases, si, que es acá en song, te vas aquí a fold, y, en vaina box, hasta estas dos carpetitas, que tengo yo, yo no sé si todo el mundo tendrá dos, o soy yo, nada más que tengo dos, pero yo tengo dos, que se llama real track, si, y te viene con un montón de cositas, que cada cosa supuestamente está tocada en directo, si, bueno, en directo, no, tiene un nota, si, enmarcándose ahí un pedazo de sol, entonces, por ejemplo, vamos a buscar saxo tenor, a ver, no, esto no, tenemos que irnos, ah, no, este es el banco, no sé si todo el mundo tiene una carpetita, hay que poner aquí, ahí está, abrimos, entonces, bueno, algunas, si, no van a sonar, a mí algunas no me suenan, yo no sé por qué, no sé si me falta algo, yo qué sé, pero bueno, como esto tampoco lo uso, pero bueno, el otro día descubrí, está guay para sacarse cositas, ¿no? pasa que algunas, a ver, es un solazo y guapo, ¿no? ves lo que te decía yo, si pongo la partitura, no me sale la partitura del saxo, pero a ustedes seguramente les saldrá, yo de oreja, tengo que sacar, esto está bastante interesante, a mí me parece bastante guay, y el otro día estaba ahí buscando, había encontrado un solo de trompeta, que estaba mortal, amortífero, a ver esto, ¿qué es? estamos, estoy probando, no sé lo que saldrá, no, si se apaga el vídeo, es porque explotó todo, ah, viene de country, telecaster al palo, bueno, no sé, yo había puesto bebop, y había puesto que era jabbop, a ver, no, en este vídeo con un contrabajo, jazz popping, a ver, nada, los que no tienen eso, pues no te lo ponen, a ver, mais, fast, nada, oye, ahora, a ver, y el cuarto de trompeta, este puede ser, sí, porque está, ahí está, ahí está, la partitura no sale, en definitiva, no era tan, tampoco este el solo, pero bueno, la trompeta, así es, pues nada, pues ahí lo tenéis, Vanina Box, señores, para la gente que estudia, y sobre todo, que estudia armonía, e improvisación, pues, un soft, bastante interesante, que no debe faltar, en el ordenador del estudiante, así que, pues eso, saludo a todos, y, pues nos estamos viendo, en breve, en otro tutorial,